Amigo, quiero comprar tortillas. Pues ve a la tortillería, aquí nomás vendemos cosas de Free Fire. ¡A no mames qué insano! ¿Y qué cosas vende? Claro que tenemos tortillas, mi señor. A verlas. Tenemos esta, pero es un sándwich. Eso es muy insano para mí. Mejor quiero una empanada. Tenemos esta, pero tienes que quitarle lo negro para que no se me haga negro. Es para insanos. Delicioso. Te pedí una empanada, no una mamada. Ok, tenemos este. Es para las personas muy insanas como usted, señor. Joder, que insanamente como yo. Sí.